¡Olé! ¡Andiluca! ¡Olé! ¡Olé! ¡Andiluca! 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 Ahora necesito un Andiluca pero sin batería, porque si no por treble no vale. ¡Andiluca! 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 Ahora Andiluca. ¡Olé! ¡Andiluca! ¡Olé! ¡Andiluca! ¡Olé! ¡Andiluca! ¡Olé! ¡Olé! Esas manos para arriba, vamos los señores participan, manos para arriba. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Paraucatrona! ¡Butaucatrona! ¡Paraucatrona! ¡Nos fuimos! ¡Silenarate, vamos! ¿Cómo dice? ¡Vámonos! 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 ¡Somos de día, no más las noches! ¡Vámonos! ¡Y decidme que hay corazones! ¡Quiero que la madre, amore, todo un corno! ¡Vámonos! 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 Llegué la regla de mi amor De mi creación, por la que nos gustó La musa de mi amor ¡Vámonos! 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 Llegué la regla de mi amor ¡Vámonos! Señores, mírame, cabrón, cielo de la nieve ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Muchas gracias a los bolsas! ¡Vámonos, bolsos! ¡Muchas gracias a todos!